Hola, soy Diego Krens, clasifique para el máster y bueno, vamos a ver si hacemos algo y igual el favorito es Oliveros Muy bien Diego, a ver, lo que decíamos, nota corta, clasificaste primero en el ranking un año donde jugaste muchísimos torneos y donde te ha ido muy bien, ¿no? Sí, 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 no jugué tantos, tantos torneos, pero... porque la verdad que jugué cuarta y tercera, pero sí, bien, bien contento de hasta donde llegué Muy bien, decías el gran favorito para quedarse con el campeonato Oliveros, obvio Oliveros se lo quedé a él Sí, sí, sí ¿Y vos cómo te ves? ¿En mi final, por lo menos final? No, yo vengo a participar, yo esta vez vengo a participar No sé si, a ver, intentar vamos a intentar, pero no, no, no estoy como para... hay buenos jugadores Muy bien Diego, felicitaciones por haber clasificado, bueno y muchos éxitos en el torneo Dale, muchísimas gracias